¿Qué es Selvámonos? Selvámonos es una asociación sin fines de lucro creada en el año 2009-2010. Inicialmente la asociación se creó para realizar el festival Selvámonos en Oxapampa, que está en la selva central de Perú, en la reserva de biosfera. Digamos que los tres pilares que sostienen al festival son el lado cultural, musical, el otro lado sería el lado medioambiental, estamos allá en una reserva de biosfera, como te decía, y el otro pilar es el lado turístico. Bueno, sabemos que la gran parte del público que va al festival viaja desde Lima o desde otras provincias del Perú. Entonces este es un lado bastante importante también, el lado turístico. Quisimos hacer algo allá en Oxapampa, pero no lo teníamos muy claro al comienzo, o sea, si hacer una fiesta, un festival. Entonces en el camino se fue como que creando y también armando la idea que terminó en la realización del primer festival Selvámonos en Oxapampa. Lo hicimos ahí porque nos gustaba el lugar, nos parecía bonito realizar algo ahí. Y la otra razón que podría ser un poco más general era como que la idea de sacar la movida cultural que está, sabes, en Perú está como bien enraizada en Lima y no se mueve casi. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho porque siempre hemos creído que no había algo y hemos empezado a hacerlo porque queríamos que existiera. No había un festival como queríamos que hubiera acá, entonces creo que sí hemos seguido así un poco porque queríamos un festival como este. Nosotros no teníamos experiencia en organizar cosas, entonces digamos que en nuestro lado nuestra debilidad, pero que a la vez también como que como no, probablemente eso mismo nos motivaba como a investigar y a buscar gente que nos dé ideas y nos apoye. Y bueno, siempre el conseguir dinero que siempre ha sido como difícil, hasta hoy en realidad. Al menos los tres primeros años o hasta más, como que todos trabajamos en distintas cosas y en los ratos libres nos dedicamos a la organización. Y en un momento ya cuando empezó también a crecer y a tener más, a crecer en actividades sobre todo es que tuvimos que tomar una decisión y que no fue muy fácil para algunos y dedicarnos de lleno. El mayor porcentaje del presupuesto lo conseguimos de empresas privadas, que bueno, algunas desde que empezaron nos han seguido apoyando, pero cada año es como que el trabajo es de buscar nuevos auspiciadores que generalmente son auspiciadores privados. Aunque no tengas un apoyo económico, el hecho que no sea que tengas el respaldo, digamos, de una organización seria, como que hace que las otras también un poco confíen, ¿no? Entonces yo creo que ha sido más un tema de eso, de confianza. En un solo espacio vaya gente de tan diversas procedencias y que sobre todo estando en un país donde se discrimina mucho, o sea, y se segmenta mucho, es encontrar a gente compartiendo un espacio y, digamos, hermanándolos, es como que es bien bacán, en verdad. Creo que gran parte también de que el festival haya caminado y siga caminando es también el aporte de mucha gente que trabaja voluntariamente, en verdad. Entonces eso de haber hecho de que la gente crea en el festival y que apueste, o sea, que venga a dejar su trabajo, a dejar sus ideas, muchos de ellos gratuitamente, o sea, es como que creo que es uno de los lados de la fortaleza y del lado más bonito también del festival, ¿no? Hay mucha gente que quiere venir a trabajar, a hacer servicio cívico, servicio social en Perú o hacer prácticas, como en este caso. Entonces, de esta modalidad es que podemos tener gente que cada año está viniendo a ayudarnos. Más que el hecho de venderles un festival es como que le ofreces una experiencia, ¿no? Entonces, como que me imagino que la gente empieza a encontrarle el gusto y entonces como que se vuelve como una costumbre para mucha gente. Eso es como que cada año ya como que reserva sus vacaciones, sus tiempos para ir al festival, ¿no? Primero que tampoco hay una cultura de festivales acá, como lo hay en otros países. Sobre todo en Europa, como que la gente está acostumbrada, en verano ya tiene como uno o dos festivales a los cuales siempre quiere ir, ¿no? Hay un feeling, hay algo bonito en el hecho de hacer un festival en la selva. O sea, los grupos, cuando se enteran que hay un festival en la selva, o sea, de afuera o de acá, les parece bacán ir a tocar a la selva de Perú, ¿no? Un punto en el cual todavía estamos trabajando y que estamos cada vez tratando de fortalecer ha sido mejorar las relaciones con la gente, con los pobladores locales, ¿no? Entonces, cada vez estamos fortaleciendo eso, haciendo más actividades para ellos, haciendo los más partícipes del festival. Entonces, yo creo que tal vez al comienzo puede ser que hemos descuidado un poco eso, ¿no? Pero, como digo, estamos cada vez más fortaleciendo eso. Todo el año estamos trabajando en esto, o sea, ahora somos varias personas, como digo, que trabajamos todo el año, todos los días, y de hecho, mantener la asociación durante todo ese tiempo es complicado, ¿no? Siempre por ahí que puede escasear el dinero, ¿no? Yo creo que eso, mantenerse durante el año, es una de las dificultades, ¿no? Cuando realizas un proyecto en un momento como que te vas cansando, como que te agota, pero ahí nosotros hemos seguido a pesar de todo. Yo creo que el hecho que el festival siga hasta ahora y que funciona cada vez, que ha ido creciendo de a poquitos, ¿no? Muy, muy lentamente y que en base a esa perseverancia se ha mantenido, ¿no? Sí, sí nos consideramos sostenibles, porque como te iba comentando hace un momento, a pesar de todo, o sea, si hemos seguido pedaleando y como te digo, y que el festival ha ido creciendo de a pocos, o sea, esperamos también que igual siga en esa marcha, ¿no? Y sí, o sea, estamos bastante contentos y nos gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es creo que una cosa muy importante, ¿no? Que seguimos motivados a pesar que ya ha pasado bastante tiempo. Seguridad es lo que pido Ellos me dicen sigue el camino Y no seguí y estoy perdido Y la certeza es un bien requerido Se pueden quedar con su libre albedrío Los contadores y sus recibos La tentación me ha bendecido Que ellos sabrán El tiempo pasó No nos despedimos Pero en mi mente Somos amigos Y es que el camino no está diseñado No tiene principio No va a ningún lado Guarda el secreto que te he revelado Antes que yo Y es que el camino no es el camino Nada se ajusta a lo que concebimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisimos hacer algo allá en Oxapampa Pero no lo teníamos muy claro al comienzo O sea, si hacer una fiesta, un festival Entonces en el camino se fue como que creando Y también armando la idea Que terminó en la realización del primer festival El Pilar es el lado turístico Bueno, sabemos que la gran parte del público Que va al festival Viaja desde Lima O desde otras provincias del Perú Entonces este es un lado bastante importante también El lado turístico El Selvaunos en Oxapampa Que está en la selva central del Perú En la reserva de biosfera Digamos que los tres pilares que sostienen al festival Son el lado cultural, musical El otro lado sería el lado medioambiental Estamos allá en una reserva de biosfera Como te decía Y el otro pila Selvaunos es una asociación Sin fines de lucro Creada en el año 2009-2010 Inicialmente la asociación se creó Para realizar el festival El festival de Selvaunos en Oxapampa Lo hicimos ahí porque nos gustaba el lugar Nos parecía bonito realizar algo ahí Y la otra razón Que podría ser un poco más general Era como que la idea de sacar la movida Y la otra razón Vamos a ver